Cuando era chica, como todos los niños y niñas, me gustaba pasar mi tiempo jugando, mirando películas o leyendo libros de cuentos. Para serles sinceras, lo que más me gustaban eran las películas de Disney, donde todo es color de rosa, donde los finales siempre son felices y donde la princesa espera que su príncipe la salve. De chica quizás no me daba cuenta de que la vida real no es como la refleja, pero sin embargo entendía más o menos las metáforas que cada película intentaba dejar. Hubo un día en mi adolescencia en donde me di cuenta de que muchos de los patrones se repetían, personalidades y deseos de los personajes o la fisionomía de cada uno de ellos. Todo eso y muchas cosas más eran muy similares. Además, empecé a notar de que varias de esas cosas se asemejaban mucho en varios aspectos de mi vida cotidiana. Disfraces. Eso era lo que en ese momento de mi vida no supe cómo definirlo. Si tuviera que definirlo con mis palabras, diría que es algo que se pone cada uno de nosotros para no exponer algo que no queremos. Pero yendo por un lado más filosófico, intenté deducir lo que algunos filosóficos pensarían según sus creencias. Por un lado tenemos a Platón, que nos diría que un disfraz sería muy similar al cuerpo humano, un portador de nuestra alma inmortal, estando en el tacto a nuestro interior. Por otro lado tenemos a Descartes, que nos diría que para que estos existan, primero sería necesario que nosotros creyéramos que existen. Por último, tenemos a Aristóteles, que nos diría que por deducción y por mayoría, todos y cada uno de nosotros tenemos un disfraz. En resumen es lo que la palabra significa. Siendo todavía adolescente, en mi corta vida conocí miles de personas con un disfraz puesto. Personas queriendo demostrar algo que no son, por el miedo de que dirán. Y no me refiero a la sociedad en general porque ese sería un concepto muy alejado. Cito al miedo cotidiano, a familias propias, a hermanos, amigos o a parejas. Creo y apuesto que las personas en su mayoría tenemos algo o alguien a que mostrarle nuestro disfraz. Una parte de nuestro ser que no sea lo que somos. Y es así como me di cuenta de que la vida para todos y todas no es de color de rosa. Que los cuentos y películas siempre nos venden algo similar. Alguien que nos salve, la suerte y felicidad siempre de nuestro lado y el amor pudiendo lograr todo. Y es así como me di cuenta de que yo no quería ser la princesa que espera que su príncipe la salve. Que quería hacerla de la acción. La que logre sus deseos por sí sola y la que elige no ponerse los disfraces que los demás le imponen. Lo sirvió a la reflexión. A pensar en si nosotros somos y mostramos lo que nuestra alma inmortal nos dice. Que nuestro cuerpo no solo sea el portador, sino el reflejo. A pensar también y analizar lo que Descartes nos diría y creer que los disfraces que tenemos no existen. Analizar también nuestra propia vida y replantar con si realmente queremos ser lo que nuestra familia, amigos o pareja quieren. Y también a creer que nosotros también podemos ser aquellas personas que los imponen. Los invito a la comunicación, a escuchar lo que la otra persona tiene para decir. Porque al fin y al cabo nosotros y nosotras somos aquellas personas a las cuales Aristóteles habla. Y quizás si nos animamos por deducción y por mayoría vamos a arrancarnos el rifless y ser quienes somos realmente.